Bien, cuando analizamos qué es lo que está pasando en todos los países de la Eurozona, es una situación bastante única en el sentido de que coinciden muchos indicadores. Hay una disminución de los salarios, un aumento del desempleo, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, una privatización de las transferencias y de los servicios del Estado de Bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales, una reducción y privatización de las pensiones públicas y un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esta es la realidad que ocurre en la mayoría de países y de una muy acentuada en los países periféricos, Grecia, Portugal, Irlanda y España. A los países que se llama en una tecnología muy ofensiva PICS, que quiere decir cerdos en inglés, y que se transforma en gipsy cuando se incluye Italia ahora últimamente. Bien, ¿por qué estamos en una situación? Y veamos aquí declaraciones de personas de gran relieve político hoy en Europa, como es el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, que en su entrevista a la revista Wall Street Journal indica que el modelo social europeo ya es insostenible. Esto se está ya casi admitiendo en las estructuras de poder que podríamos llamar el establishment europeo. Ya la Europa social ya no podemos sostenerla. La canciller Angela Merkel en la televisión pública alemana también dijo que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países cuyos dirigentes actuaron de una manera muy responsable. O sea que en ese aspecto los países periféricos, nosotros, no hemos tenido la disciplina fiscal que ha llevado a toda la comunidad europea hasta una situación difícil, incluso cuestionar la propia existencia de la moneda única, el euro. Y las declaraciones del presidente del gobierno español, que en una conferencia de prensa reciente dice que nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija no podremos salir de la crisis. Bueno, esta es la sabiduría convencional, y que se reproduce constantemente a través de los medios de comunicación, las tertulias, etc. Bien, lo que voy a intentarles explicarles hoy es que nada que esto se está diciendo puede apoyarse en base a esa evidencia científica. Vamos a ver qué tienen en común los países periféricos. Fíjense que esto casi nunca se habla de ello. Es Grecia, Portugal, España. ¿Qué tienen en común esos países? Podría decirse el clima, pero no parece que el clima sea el factor determinante de la crisis. ¿Qué tienen en común? Pues que han tenido dictaduras militares de la ultraderecha. O sea que en ese aspecto Grecia, la dictadura de los coroneles, España tuvimos el fascismo, en Portugal tuvieron el fascismo. Y esto es clave para entender la crisis actual, y en cambio esto nunca aparece. Irlanda no tuvo una dictadura, pero sí un gobierno autoritario ultraconservador, Varela, que en ese aspecto caracteriza las posturas de las fuerzas ultraconservadoras. No voy ahora a entrar en el debate que si es una dictadura autoritaria o totalitaria aquí en España, ya ha escrito extensamente sobre ello y fue, desde el punto de vista científico, una dictadura fascista. Y hay que recuperar el lenguaje, por eso el franquismo parece que sea la dictadura en general. No, no, fue el fascismo. Y hasta el último día, por cierto. Y es importante que esto se vaya recuperando porque hay que enseñar a nuestra juventud, que no conoce nuestra historia, que fue la historia de este país. Bien, desde el punto de vista, esto tiene una enorme importancia para entender esta crisis. Y voy a intentar explicárselo. Vamos a ver. Todos estos países son estados enormemente pobres desde el punto de vista de la conciencia social del Estado. Son estados represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Miren ustedes, miren por dónde. Estos países tienen un número de policías por 10.000 habitantes, mayor de la Unión Europea a los 15, que como ustedes saben, son los países más semejantes a nosotros por el nivel de desarrollo económico dentro de Europa, o de la Unión Europea, pues bien. Son todos ellos que tienen mayor número de policías por 10.000 habitantes y el menor porcentaje de la población adulta trabajando en su estado de bienestar. Miren por dónde. Ya, indicadores de dónde venimos. Y tienen también las mayores disqualidades de la Unión Europea. Veamos los datos. ¿Lo pueden ver? Bueno, los números los pueden ver mejores. Estupendo. Ingresos al Estado con porcentaje del PIB. Esto es lo que se enseña para que vamos a ver la riqueza de aquel Estado. Miren ustedes, el promedio de la Unión Europea a los 15 es 44% del PIB. Fíjense en que dos países, España, Grecia, Portugal, Irlanda, es mucho más bajo que no el promedio. Y si vamos a Suecia, el país que está en el otro polo, el que tiene mayor desarrollo del estado de bienestar, 54%. Es un estado pobre. Entonces, ¿qué es un estado pobre? El estado español es un estado pobre. Y el estado incluye no solo el central, pero también el autonómico y el local municipal. Es un estado pobre. El gasto esencial es muy bajo. Miren ustedes, la Unión Europea a los 15 de nuevo, el promedio es 27. En todos los países, muy bajo. Suecia, 29, casi 30%. España, 22%. El gasto público social, que quiere decir en la ciudad social, en las pensiones, en la sanidad, en la educación, en las escuelas de infancia, en los servicios domiciliarios, en la vivienda social, en la prevención de la exclusión social, en la integración del migrante, a la cola de la Europa social. Y además ahora se está recortando, todavía más a la cola. Empleo público, la mayoría en el sector del estado de bienestar. ¿Cuánta gente trabaja en sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, todos los servicios públicos del estado de bienestar? ¿Cuánto? ¿Y ustedes? En la Unión Europea, 15% de todos los adultos trabajan en ese estado de bienestar. Si van a Suecia, 25%. Uno de cada cinco suecos adultos trabajan en los servicios públicos del estado de bienestar. España, no llegamos ni siquiera a uno de cada diez. ¿Me van siguiendo? Bueno, oiga, si ustedes oyen los medios, dicen que el estado es excesivamente hipertrofiado en este país, que está agotando la economía, que no puede tirar adelante, que tenemos demasiados empleados públicos. Se utiliza la frase funcionarios, ahora con cierto acento, para hacerlo más desagradable. En fin, ya. Oiga, miren los datos. No lo dice Navarro. Miren los datos. Y si no está de acuerdo, muéstrame otros. Verá que no hay otros. Somos el país que tenemos menos empleo público. Y somos países que tenemos un estado de bienestar menos desarrollado. Y somos el estado que ingresa menos dinero. Por favor, no continúen repitiendo. Hágame un favor, cuando oigan un tertuliano que lo diga, llámen al teléfono. Y a ustedes, un ignorante, lea, lea, miren los datos. Bien. También, otra característica. Ustedes saben que las rentas de un país van al capital o al trabajo. Trabajo quiere decir marido de salarios. Pues bien, miren ustedes. Estos países periféricos, España, entre ellos, es de los que tienen las rentas del trabajo más bajo, como porcentaje de toda renta nacional. Que tenga más bajo las rentas de trabajo, quiere decir que las rentas de capital son también los más altos en nuestro país. Y que ha ido bajando. Miren ustedes, esto ha ocurrido en toda la Unión Europea, pero en España todavía más. Baja más rápidamente. El mundo del trabajo en nuestro país está subfinanciado. Los salarios, la masa salarial, está perdiendo peso. Bien. El Estado, además de ser pobre, con escasa conciencia social, tiene muy poco impacto redistributivo. Miren ustedes, este gráfico. Lo que quiere decir, y me refiero a 2009, porque es el último año que tenemos datos de la Unión Europea a través de la fuente de datos que se llama Legrostat. Bien. Si no hubiera estado de bienestar, fíjense que el Estado distribuye, consigue dinero de la población, le resta su capacidad adquisitiva y distribuye dinero entre la población, aumenta su capacidad adquisitiva. O sea que el Estado tiene un impacto distributivo, recoge a través de tasas, de impuestos, y los gasta a través del gasto público, de las transferencias, etcétera, etcétera. Veamos cuál es el impacto redistributivo. Fíjense ustedes que si elimináramos el Estado de bienestar en España, el 24% de la ciudadanía serían pobres, de los adultos, y baja al 20% si cuando interviene el Estado de bienestar. No sé si me explico bien. Yo les agradecería que muevan la cabeza, si no me es difícil para mí entender si me estoy explicando bien o no. Muy amables. Pues mire usted, desde ese punto de vista, vean que la capacidad redistributiva del Estado es muy escasa. La gente pobre pasa de 24 a 20. Fíjense en Suecia, de 27 a 13, ¿se dan cuenta? Y el promedio de la Unión Europea es de 25 a 16. Fíjense en la fuerza de los datos. O sea que esto, ven estos datos y ya pueden ver que el Estado español es muy, muy poco redistributivo. Bueno, vayan sumando. Es un Estado pobre, es un Estado sin conciencia social, muy poco redistributivo, en que las rentas del trabajo son muy bajas y veamos por qué y veamos de dónde vienen los ingresos al Estado. Y ustedes, en esto, esta diapositiva, esta sí que es tan importante que ven desde atrás, estupendo. Eso quiere decir, ya lo dije antes, los ingresos al Estado español es el 34% del PIB, del Producto Interno Bruto. En la Unión Europea de los 15, los ingresos al Estado es 44% y Suecia es 52%. Bien, ustedes, vamos a ver quién paga impuestos en España. El trabajador en cualquier país que está mejor pagado es el de la manufactura. comparemos lo que paga un trabajador de la manufactura en impuestos con lo que paga un trabajador de la manufactura en Suecia. O sea, un profesor, perdón, un trabajador que trabaja en la SEAT en Barcelona y uno que trabaja en el SAP en Suecia. ¿Y qué pagan impuestos? Pues, mire usted, tomando el sueco como punto de referencia, 100, entonces, el trabajador de la manufactura español paga el 74% de lo que paga el trabajador de la manufactura en impuestos. No sé si me explico bien. Bien, paga menos, también, la distancia económica es sustancial. Bien, paga menos, pero tampoco tan menos. Pero, mire ustedes, ¿qué pagan impuestos el superrico? El 1% de renta superior de España. Pagas, nominalmente, el 20% de impuestos que paga el superrico en Suecia. Nominalmente, porque en realidad pagas la mitad, 10%. ¿Me van siguiendo? Bueno, ahí ya comienza a ver quién domina el Estado de este país. Estos son datos, porque yo estoy hasta la coronilla, ahora es la opinión de Navarro. No, no, oigan, mire, ahora es de día, no es cuestión de noche, no es la opinión de Navarro, es de día, ¿sabes? Que la resistencia a aceptar esa realidad tan golpeante, se salen por las coronillas que si es la opinión de uno. No, no, esos son datos. ¿Me explico? Bien, ya pueden ver, esa es la herencia de la enorme influencia que las fuerzas conservadoras, ultraconservadoras, tienen sobre el Estado de España, históricamente, y que han tenido teniendo incluso en la época democrática. Y lo cual casi nadie habla. Bien. ¿A qué se debe ese enorme retraso social? A esa enorme fuerza de las fuerzas ultraconservadoras. ¿Y cómo deriva, de dónde se deriva esa enorme fuerza? En primer lugar, la dictadura. Y ahí sí que creo que es fundamental que se enseñe a la juventud la que fue la dictadura. Yo cuando volví del exilio lo pasé muy mal. Volver del exilio es difícil, no se lo aconsejo. En parte, estaba encantado de estar de nuevo en mi pueblo, pero por otra parte, me realizaba ver lo que estaba ocurriendo en el país, en que mis estudiantes creían que Franco era un viejete de margenio y nada más. Y yo decía, oye, oír, pero saber que según el profesor Malecafis, el experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000. ¿Que no os dais cuenta? Fue de una brutalidad enorme, desconocida en Europa. La ultraderecha española es brutal, es bestial. Y eso no es un insulto, es una descripción de la realidad. Fue una represión brutal. Bueno, no es falta que lo diga aquí, en el País Vasco, como también en Cataluña. Fue brutal. Y en defensa de intereses de clase, en contra, sobre todo, de la clase trabajadora. Esto hay que enseñarlo a la juventud, porque ha habido todo un aparato intelectual para negar esa situación. Y a lo que ahora se llega como extremo es que los dos lados eran responsables. Pero no fastidia. Los dos lados. Esto es fundamental. Y esa dictadura que fue de la ultraderecha, que es la expresión de la derecha castellana española, pero también de la catalana y también de la vasca. Ahí es donde en ese aspecto esa imposición brutal y que ha continuado porque la transición se hizo en términos muy favorables a aquellas fuerzas que controlaban el Estado fascista. Esto es importante que se sepa que en ese aspecto la transición fue muy inmodélica porque se hizo en términos de enorme desequilibrio de fuerzas. La ultraderecha heredera del fascismo controlaba el Estado dirigido por el monarca. Y tenían todo. Las izquierdas que lideraron las fuerzas democráticas acababan de salir de la cárcel y venían del exilio. Estaba en la clandestinidad. Cuando decían no, es que la transición fue resultado de consenso, pero a menos fastidie. Consenso quiere decir sentarse entre iguales, pero ahí unos lo tenían todos y otros no tenían nada. Y la Constitución refleja eso. De ahí que la Constitución sea un documento tan valioso para las ultraderechas porque la definieron primordialmente ellos. Entonces, esto es fundamental. Y claro, se hizo esa transición en los términos que no resolvió los problemas claves del país. El problema social, y fíjense que la Constitución española no dice el derecho a la sanidad, a la educación, hay algo importante que se lo sepan. El derecho de universalidad no existe todavía en la Constitución española. Y tampoco resolvió el problema plurinacional del Estado español. y de ahí de ahí que estamos ahora viendo el final de una etapa de aquella transición inmodélica. El descrédito y la deslegimilación del Estado, heredero de aquella situación exterior, es inmensa. En Cataluña la gente está en la calle, en el País Vasco la gente está en la calle, en Andalucía la gente está en la calle, en Castilla la gente está en la calle. ese sistema está ya perdiendo toda la legitimidad. Y es ahí, sin querer parecer dramático, pero es un momento histórico. Y el enorme retraso de España y de las distintas naciones y pueblos dentro de esa entidad que podríamos llamar Iberia está súper retrasado debido a ese enorme dominio de esas ultraderechas en los apratos del Estado. Bien. Y ahí que estemos a la cola de la Europa Social. Pero hay otro elemento que también hay que explicar que es la manera como se hizo la integración de España en la Unión Europea y en el euro. Que es otro elemento del que tampoco se habla. Miren ustedes que en esta diapositiva que espero que se puedan ver bien cuando el dictador muere que es el año 75 resultado de esa enorme fuerza de aquellas fuerzas conservadoras el Estado español se gastaba solo un 14% del Producto Interno Bruto en el Estado de la Bienestar. Mientras que aquellos países que más tarde serían países miembros de la Unión Europea de los 15 ya era el 22%. Fíjense la enorme distancia 14-22%. El Estado de Bienestar en España cuando se inicia la democracia es muy, muy poco está muy poco de desarrollo. Bien 75 La democracia se abre y en ese aspecto naturalmente hay que indicar de que la transición fue muy modélica muy desequilibrada pero fue una abertura que el Estado y que permitía ciertos espacios de democracia y esto es fundamental y que se debió un punto muy importante que voy a hacer referencia más tarde a la movilización popular. Nunca olviden que Franco murió en la cama pero la dictadura murió en la calle y fue por la enorme movilización de la población liderada por el momento obrero que aquella dictadura tuvo que terminar. Bien desde el punto de vista se llega a esta situación y ven ustedes como el gasto público-social como porcentaje del PIB va aumentando y que ya en el 93 es el 24% claro que la Unión Europea los 15 subió de 22 a 28 pero ¿qué pasa en el 93? ¿Ven? Como el gasto público-social en España baja en Europa también pero muy poco aquí baja muy rápido ¿qué pasa? En el 93 es cuando se toman las decisiones para entrar en el euro recuerden ustedes que el Partido Socialista había perdido la mayoría y se tiene que aliar y cuando todo el mundo se pensaba que se iba a aliar con la izquierda va y se alía con la derecha catalana con Convergente Chivinho y recuerden que tenía que bajarse según el criterio de Maastricht el déficit del Estado que era 6% y tenía que bajarse a por debajo del 3% según el criterio de integración en la moneda europea ¿cómo se baja el déficit público? Bueno, hay varias maneras una aumentando los impuestos otro bajando el gasto público y otro estimulando el crecimiento económico en España se hizo como se está haciendo ahora sobre todo a base de disminuir el gasto público social y miren ustedes esta diapositiva lo muestra muy claro esta diapositiva comienza seguro que no pueden leer en el año de 1995 miren ustedes España se gastaba el gasto público social por habitante se gastaba 1793 euros estandarizados y ahora explicaré qué quiere decir euro estandarizado se gastaba 1793 euros estandarizados menos de lo que se gastaba en gasto público social por habitante el promedio de la Unión Europea es lo que podríamos llamar el déficit de gasto público social de España fíjense que estamos hablando el último año de Felipe González luego comienza a hablar y miren ustedes como el déficit va aumentando 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 ¿se dan cuenta? luego entra un plató y cuando vuelve el socialismo zapatero que por general no siempre tiene mayor conciencia social a las izquierdas que no a las derechas el déficit baja pero fíjense ustedes que en el año 2007 cuando comienza la crisis todavía el déficit de gasto público social por habitante en España era mayor que el que había en 1995 me explico euro estandarizado es el euro modificado por la capacidad de compra de varios países un euro compra menos en Alemania que no en España porque el nivel de vida es mayor en Alemania por lo tanto si queremos comprar la capacidad adquisitiva de aquella moneda no podemos coger el euro sin más tenemos que coger ese euro por la capacidad adquisitiva de la población y es lo que se llama el euro estandarizado pero en fin no es muy lejano al euro fíjense esto que quiere decir que el euro se hizo a costa del estado de bienestar español y quien utiliza más el estado de bienestar las clases populares las clases populares fueron los que pagaron el coste de ingreso en el euro y de esto ustedes no han ido a hablar nada se dan cuenta esto son datos saben que no están de acuerdo que me muestre otros pero son datos es ahí donde vean ustedes que esa integración de España en el euro significó un retraso de la corrección del enorme déficit social que tiene España fíjense entonces el estado de bienestar cuando comienza la democracia ya está muy poco financiado se corrige algo durante los años 80 principios 90 pero luego ¡pum! baja de nuevo y cuando comienza la crisis en el 2007 todavía estamos más por debajo que cuando comenzó la época de los años 90 ¿se dan cuenta? bien de ahí que esté el estado de bienestar tampoco financiado en este país pero miremos ahora la crisis actual fíjense que en la época de bonanza en este país lo que se hizo es lo que siempre se hace cuando las fuerzas conservadoras y liberales dominan el estado español se bajaron los impuestos y recuerden ustedes aquella famosa frase del presidente Sabatero que dijo que bajar impuestos era de izquierda pues miren ustedes fue muy de izquierda porque los bajó mucho miren ustedes aquí está desde el año 1970 desde el año 2007 al 2008 los ingresos al estado bajaron 27.223 millones consecuencia de la reforma tributaria aprobada en 2006 vamos a ver ¿qué quiere decir esto? que del 2007 al 2008 los ingresos al estado bajan bajan muy dramática o claro porque la crisis comenzó en el 2007 pues miren ustedes el que bajaran no fue debido al bajón económico sino a que 72% fue debido al recorte de impuestos de antes del 2007 en la reforma del 2006 según datos del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Hacienda no sé si me he explicado bien ¿lo expliqué bien? bien ¿ven ustedes? o sea que época de bonanza bajar de impuestos baja de impuestos viene la entonces claro baja de impuestos ¿qué? menos ingresos al estado entonces baja los ingresos y en ese aspecto 2007 comienza la crisis y bajan los ingresos pero es que se debe no solo a la crisis es que se han bajado los impuestos y no se notaba durante la época de bonanza porque se bajaron los impuestos pero como que había la burbuja inmobiliaria que creaba una sensación de gran progreso y por lo tanto una riqueza que aumentaba los ingresos al estado el déficit estructural no se veía quedaba ocultado por el aumento de los ingresos debido a la burbuja inmobiliaria perdone que insista en que si me entiende porque soy consciente que algunos de estos temas son un poco complejos y si no lo entiende es culpa mía que no me lo explico bien o sea que repito ya les dije que el euro se hizo a costa de la integración perdón que el euro en España se hizo a costa del debilitamiento y pobreza del estado pero luego comienza el boom inmobiliario existe la época de exuberancia en el país se cree que los ingresos al estado están subiendo y se bajan los impuestos que crea ese déficit estructural ocultado por esa supuesta abundancia del boom inmobiliario cuando el boom inmobiliario colapsa de lo cual voy a hablar más tarde ese déficit aparece con toda intensidad que es lo que pasa en este momento que en este aspecto los ingresos al estado bajan 27.000 millones y 72 es debido al recuesto de impuestos resultado de la reforma tributaria del 2006 esto es de una enorme importancia ¿qué impuestos bajan más? la de sociedades que es el impuesto sobre capital es el que bajó más seguido por la reclutación del IVA que es un millón 26% y por la reclutación del IRPF vamos ahora qué lástima porque esta es la positiva más importante de la presentación que estoy haciendo y ahí sí que no lo entiendo bueno bien mire se lo voy a leer ahí fíjense cuando constantemente se le ha ido diciendo a la población de que no hay alternativas y con tanta constancia perseverancia y tozudez de que al final la gente se lo ha ido creyendo es que no hay otra alternativa esto es una falsedad enorme fíjense y vamos a los datos el presidente Zapatero congela las pensiones con lo cual intenta conseguir 1200 millones de euros bien vamos a ver alternativas y es fácil de ver yo enseño a mis estudiantes cómo analizar presupuestos y les dije bueno mirad a ver suponeros que soy Zapatero hacer un esfuerzo mirad a ver y a ver de dónde sacáis ese dinero y lo dicen bien pues miren ustedes ¿qué podía hacerse? mantener impuestos de patrimonio 2100 millones oiga pero ustedes casi lo han eliminado ¿por qué no lo recuperan? segundo anular la rebaja de los impuestos de sucesiones 2.552 millones ¿y por qué no hacen eso? tercero revertir la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año que representaría 2.500 millones ¿ve? el señor Zapatero podía haber hecho eso ¿por qué no lo hizo? ahora el señor Rajoy va y para no ser menos todavía más 6.000 millones de euros en sanidad oiga pero no sea bestia usted se carga la sanidad pública de este país ¿eh? 6.000 millones ¿y por qué hace eso? ¿por qué no hace la alternativa? mire usted mire 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 el presupuesto y le va a usted anular la bajada fíjense que no estoy diciendo aumentar los impuestos y estoy hablando anular la bajada que ustedes hicieron lo que les acabo de decir anule los impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12% de todas las empresas del país y con ello consigue 5.300 millones de euros oiga pero el señor Rajoy ¿y por qué no hace usted eso? eso se puede hacer si hay voluntad política ¿no? eso se puede hacer continuemos recortes en sanidad educación servicios sociales en total nada menos que 25.000 millones de euros oiga ¿por qué no corrige el fraude fiscal de las grandes fortunas la banca y grandes empresas que representan el 71% del fraude fiscal de este país e ingresa 44.000 millones al año? ¿o por qué recorta los servicios de ayuda a las personas con dependencia 600 millones de euros? oiga ¿por qué no recibe el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas? 650 millones de euros o anule equipamiento militar como los nuevos tanques que se llaman Tigres 650 millones mire no es la opinión de Navarro esos son datos ¿por qué no hace eso? se dan cuenta y mientras no hay alternativas no hay alternativas no hay alternativas pero oiga no le cae la cara de vergüenza hay alternativas mire el presupuesto si mis estudiantes llegan a esto y son de primer curso oiga o despida a sus asesores o oiga es católico vaya a confesarse es que es tremendo vamos a ver otras medidas más recientes el aumento del IVA que afectará sobre todo a las caras populares oiga ¿por qué no aumenta el impuesto de sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año 14.000 millones de euros destrucción de puestos de trabajo en los servicios públicos ¿por qué no establece un impuesto a las transacciones financieras 5.000 millones de euros y crea puestos de trabajo reducción de los estados y bienestar gestionado por la comunidad autonómica oiga pero ¿por qué no la economía sumergía a 10 puntos con lo cual consigue 38.500 millones de euros miren ustedes por favor no permitan que nadie en su presencia diga que no hay alternativas sin imediatamente de indicarle que ello no es cierto que la evidencia científica es abrumadora de que ello no es cierto y esto es importante porque el hecho que se tomen ciertas medidas y no otras se debe al grado de influencia que las distintas clases sociales y diferentes grupos de presión tienen sobre el estado en España las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia históricamente sobre el estado español situación que ocurre en todos los países intervenidos mal llamados PICS bien y mientras esa cantinela constante de que nos estamos gastando más de lo que tenemos que no podemos gastar esto vamos a ver otro dato se dice constantemente lo dijo el presidente de la joy que por encima de nuestras posibilidades que estamos viendo por encima de nuestras posibilidades pero vamos a ver España no es un país pobre en realidad el Producto Interno Bruto Per Cápita de España es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15 oiga ya no somos tan pobres la Unión Europea de los 15 es de los países más ricos y el 94% oiga no está más tan mal ¿cuál es el gasto público social por habitante? no es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15 es solo el 72% si en lugar del 72% fuera el 94% el promedio de la Unión Europea de los 15 gastaríamos 66.000 millones de euros para financiar la sociedad de este país ¿se dan cuenta? estamos hablando esto no es calderilla esto son 60 son 66.000 millones de euros si nos gastamos lo que debíamos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos España tiene estos recursos ¿qué pasa? que el Estado no lo recoge ¿se acuerda aquella diapositiva? el super rico las grandes corporaciones las grandes fortunas no contribuyen señor Rajoy no me diga que no podemos gastarnos sí que podemos los recursos existen en el país lo que pasa que usted no tiene voluntad política confrontarse con aquellos que le están pagando el salario o el sobre esta es la situación esta es la situación esta es la situación no es la opinión de Navarro esto ya hasta las narices mira que la tengo larga o sea que en este aspecto ya es más que insultante desde ese punto es fundamental que se entienda desde el punto de vista que claro que tenemos los recursos y debíamos gastarnos mucho más y no digamos aquí en el País Vasco que también hemos trabajado para el País Vasco y el País Vasco se gasta mucho menos de lo que debiera por el nivel de riqueza que tienen o sea eso también es un indicador de quién ha gobernado el País Vasco desde ya los últimos 70 años o sea que en ese aspecto es importante que eso se aplique en cada parte del país bien es ahí donde desde el punto de vista esto es fundamental que se entienda que hay que recuperar categorías analíticas que se han olvidado demasiado como clase clase social poder de clase lucha de clases que cuando se habla de esas categorías ya parece que eres un anticuado a mí me ven este de ser un trotskista o algo así oiga es que yo no puedo explicar qué pasa en España o en Cataluña sin entender sin recurrir a estas categorías de clase social naturalmente que la clase social ha cambiado mucho desde que los fundadores del análisis sociológico desde Marx a Weber analizaron la estructura social de los países desarrollados naturalmente que las clases sociales van cambiando y naturalmente el conflicto de clases también va cambiando pero no me digan que han desaparecido ustedes no se entienden España o Cataluña o el país vasco sin entender el poder de clase porque es el que determina la configuración de las políticas públicas naturalmente que hay poder de género y poder de raza y poder de razón y poder de nación hay naciones que están también imponiendo su voluntad sobre otras naciones no hace falta que lo diga aquí en el país vasco y en Cataluña hay también poder de género poder de raza y sobre todo y nunca se olviden poder de clase porque es ahí lo que está pasando en España es una alianza de las clases dominantes en los distintos países naciones y pueblos que hay en esa península esto es lo que está ocurriendo con el apoyo de las clases dominantes de Europa y ahora voy a hablar de ello ¿qué está ocurriendo hoy en Europa? pues que el gobierno de la señora Merkel está estableciendo las pautas pero es que no es solo la señora Merkel y su gobierno el problema es mucho más grave veamos por qué se establece el euro y el euro se establece por muchas razones pero una de ellas muy importante que no ha salido en los medios de comunicación acá es la caída del muro de Berlín cuando se cae el muro de Berlín las dos Alemanias quieren unirse un deseo muy lógico razonable y quiere recuperar Alemania unida el este y el oeste y el establishment que es la institución de poderes alemana pide la unión ahora es también lógico razonable que los países que bordean Alemania no estaba muy entusiasta sobre aquella idea ha habido dos guerras mundiales en Europa debido a ese dominio alemán y recuerden ustedes que el presidente Mitterrand una persona muy astuta dijo con la ironía que le caracterizaba que yo amo tanto Alemania que prefiero tener dos más que una bien no había un entusiasmo por la unión de Alemania pero había dos alternativas o se aísla Alemania con lo cual se establecen las raíces para una tercera guerra mundial o integrar Alemania en Europa y fue ahí donde Mitterrand de una muy astuta dijo bueno pues una manera de hacerlo es que agarrarle por su moneda de manera que desaparezca la moneda alemana y que aparezca la moneda europea o sea que el marco desaparece y a partir de entonces es el euro es la manera de integrar Alemania en Europa ahora bien la estructura de Alemania puso unas condiciones para él el marco era muy poderoso y una de ellas es que gobernara el euro de ahí que el Bundesbank es la fuerza dominante en lo que se llama Banco Central Europeo que no es un banco central no es un banco central ¿qué hace un banco central digno de su nombre? bueno vamos a ver el Federal Reserve Board en Estados Unidos yo he vivido casi 50 años en aquel país lo conozco muy bien ¿qué hace el Banco Central Europeo? pues hace lo que hace el Banco de Inglaterra el Banco de Japón o lo que hacía el Banco de España cuando existía como tal independiente ¿qué hace? pues imprime dinero bueno el Banco Central Europeo imprime dinero ¿pero qué hace con ese dinero? un banco central compra bonos del Estado para proteger aquel Estado contra la especulación de los mercados financieros ¿qué quiere decir eso? vamos a ver supongamos que un Estado que desde el punto de vista aquel Estado tiene una deuda pública y que los intereses de la deuda se están disparando el Estado necesita dinero y llega un momento que le cuesta conseguir dinero y los intereses se disparan como aquí en España ¿qué hace un Banco Central? viene y compra esa deuda pública con lo cual los intereses bajan o sea una función esencial del Banco Central es proteger al Estado frente a la especulación de los mercados financieros y claro para la banca que son los mercados financieros le va muy bien que los intereses de los bonos se disparen porque los compra y es un gran capital no sé si me estoy explicando bien ¿qué pasa entonces? fíjense que el Banco Central Europeo no compra bonos de los Estados con aquel dinero no compra no protege a los Estados frente a la especulación ¿qué hace con ese dinero? lo da a la banca bueno dar es una expresión un poco incorrecta lo presta a unos intereses bajísimos 0.7 y que esa banca con ese dinero compra bonos públicos de Estado a unos intereses 6, 7 y 12% oiga el chanchullo del año el chanchullo del año y el Banco Central Europeo pam 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 imprimiendo y dándose a la banca eso que se llama recapitalizar a la banca oiga pues la han recapitalizado pero en serio ahí dándole más más y mientras el crédito no llega a la empresa y no llega al ciudadano aquí se ha gastado casi el 8% del PIB en ayudar a la banca oiga y no ha filtrado a la ciudadanía ¿se dan cuenta? esto es lo que hace el Banco Central Europeo no es un Banco Central es un fantástico lobby de la banca hegemonizada por la banca alemana ¿se dan cuenta? bien ahí está la situación entonces la banca tiene un enorme poder hoy en Europa y también en este país y son los que configuran esa arquitectura que se llama la Unión Europea con el euro el euro nunca ha estado en peligro esa imagen de que ay que peligro que peligro que los países del sur nos van a destruir el euro miren por favor sean serios el euro nunca ha estado en peligro en realidad siempre ha estado sobrevalorado los empresarios que están exportando ya les gustaría que tuvieran un euro más bajo comparen el euro con el dólar y siempre está por encima goza de muy buena salud en realidad excesiva salud nunca ha estado en peligro ¿por qué? porque es la moneda de Alemania y la estructura de Alemania se ha beneficiado enormemente de esta situación miren los intereses de los bonos son muy bajos en Alemania aquí son altísimos lo cual explica un flujo de capitales de la periferia hacia el centro que beneficia a capital alemán ¿lo ven? y ahí quiero hacer una cualificación que es muy importante aunque hablo de Alemania que en el sector científico debía hablar del establishment alemán porque no puede hacerse lo que constantemente se dice identificar el gobierno o el estado con aquel país recuerden lo de clases sociales cuando España cuando el gobierno Aznar apoyó al gobierno Bush en la invasión del Irak en la prensa internacional decía España apoya a Estados Unidos en la invasión del Irak pero oiga no fastidia yo estaba en España entonces hubo millones de españoles en la calle en contra de la invasión del Irak diga no España diga el gobierno el gobierno Aznar es que esto es muy importante fíjate que debido al sistema electoral que tenemos en España la mayoría de gobiernos incluso aquellos que en mayoría no representaban la mayoría de la ciudadanía el mejor caso es el gobierno del Partido Popular ahora solo el 28% de la población que podía votar votó al Partido Popular y a pesar de ello tiene una mayoría absoluta el sistema electoral de este país se diseñó para favorecer la bipolaridad y sobre todo a las fuerzas de derecha que tenían la mayor influencia el diseño de aquel sistema electoral esto tienen que captarlo bien desde el punto de vista es en esa situación en la que no podemos hablar de incluso Estados Unidos yo recuerdo cuando el general Pinochet yo estaba asesorando al gobierno de la vida popular y decía Estados Unidos ha impuesto Pinochet a Chile no es cierto yo estaba ahí era la segunda vez en mi vida que el fascismo me tocó a nivel personal no es cierto el que puso al general Pinochet fue la burguesía chilena la oligarquía chilena los tratenientes chilenos la banca chilena la iglesia chilena y las fuerzas militares y no impuesto para los Estados Unidos oiga Estados Unidos tenía en aquel momento 300 millones de habitantes el gobierno Nixon era súper impopular no podía ir a varios obreros porque le sirvaban porque había enviado el ejército para poner una huelga a los mineros en la cuenca minera Apalexia es la Asturias de Estados Unidos que estaban en huelga y Nixon envió el ejército y era sumamente impopular no diga que el minero se está beneficiando de que Chile tenga un Pinochet por favor tenga más respeto al pueblo estadounidense no es Estados Unidos es el gobierno y lo mismo no es Alemania es el gobierno Merkel ¿por qué enfatizo esto? porque la clase trabajadora alemana es de las primeras víctimas del sistema que aquel establishment está tirando y estos son datos miren ustedes hubo un debate muy importante en Alemania entre el canciller Schroeder muy cercano a las empresas exportadoras alemanas por las cuales ahora está trabajando y cuando el canciller él quería que el sector exportador fuera el estímulo de la economía mientras que el subministro de economía un gran economista Oscar Lafontaine no estaba de acuerdo Oscar Lafontaine quería que el motor de la economía alemana fuera la demanda doméstica no el sector exportador y para ello quería que los salarios aumentaran y el sector público aumentaron en Alemania el incremento de la productividad no se ha traducido en un aumento de los salarios se ha traducido en un aumento los beneficios de la banca y del grupo empresarial miren los datos miren mi blog y lo verán ahí hoy es la lucha sobre quién se beneficia el aumento de la productividad y desde hace mucho tiempo son las rentas del capital recuerden lo que os dije antes las rentas del capital han ido subiendo y las rentas del trabajo han ido bajando aunque la productividad ha ido aumentando me explico o sea que desde el punto de vista esa política no se aceptó en realidad Oscar Lafontaine dejó el Partido Social de la democracia y estableció un nuevo partido y ganó Schroeder pero fíjense que entonces ese sector exportador muy exitoso después del exportador no y esto es importante porque ahora también se está sugiriendo para España que la solución es aumentar el sector exportador ya os digo que esto es un desastre no hay ningún problema con la exportación en este país incluso durante la recesión las exportaciones y también en América Latina ya la experiencia es abrumadora que el modelo exportador no es el que va a sacar a aquel país de la recesión y lo digo porque ahora hay mucha incluso entre sectores de izquierda que creen que esta va a ser la manera de salirse de este agujero en el que estamos no va a ser es la demanda doméstica la única que puede salirnos del agujero y es desde ese punto de vista que en Alemania se fue acumulando mucho dinero claro exportaba mucho y como que era la mayoría en la Unión Europea pues había muchos euros en la agrozona había muchos euros y que hizo tanto euro en Alemania no lo hizo como Oscar La Fontaine quería para mejorar los salarios y la infraestructura social en Alemania que es muy pobre que hizo exportó ese dinero y donde España en todos los lugares cuando la señora Merkel critica a la estructura de poder de este país por haber sido tan insensible a la creación de la burbuja inmobiliaria tenía que haber hecho una autocrítica porque el dinero detrás de la burbuja inmobiliaria era un dinero alemán 700 mil millones de euros oiga esto no es calderilla hoy la banca alemana está súper dependiente de que España pague estos dineros o no cuando se dice con una enorme frivolidad oiga es que tenemos que echar a Grecia incluso a algunos a España pero es que ustedes no saben que está pasando lo último que desea el establishment alemán es que Grecia o España o los países periféricos se vayan del euro el capital financiero alemán colapsa esto es fundamental que se entienda y en cambio el gobierno español no está utilizando esto como una medida de negociadora con el establishment alemán es ahí donde desde el punto de vista fíjense la situación en la que desde el punto de vista la burbuja inmobiliaria fue estimulada porque la banca española pedía ese dinero alemán claro cuando la burbuja explota ¿y por qué explota? porque la banca alemana basada en las exportaciones está muy contaminada con los productos tóxicos que venían de la banca estadounidense ¿me van siguiendo? entonces cuando se ve que la banca alemana perdón cuando se ve que la banca estadounidense está infectada hasta los tuétanos y la banca alemana está muy muy conectada con la banca estadounidense la banca alemana queda totalmente paraplégica y es cuando la burbuja inmobiliaria española colapsa ¿por qué colapsa aquel momento? pues porque la banca me explico y explota la burbuja inmobiliaria y el déficit estructural de España pum aparece con toda su realidad me explico y es ahí esa es la situación bien desde este punto de vista tenemos en España tres alternativas una es continuar como está y esta es la peor alternativa créanme que ese mensaje que le están dando de que se va a salir del agujero el próximo esto es de una frivolidad tremenda no hay manera que España salga de la reacción con esas políticas es que incluso conceptualmente explícame usted ¿cómo usted cree que con esas políticas de austeridad de reducción del salario y tal vamos a salir de la si antes al contrario antes al contrario lo está fastidiando todavía más y la evidencia histórica es abrumadora mire usted mire la historia del mundo la gran depresión a principios del siglo XX ¿cómo se sale de aquella gran depresión? a través del New Deal ¿qué fue el New Deal? la enorme expansión del gasto público social luego más tarde por la segunda guerra mundial que sacó a Estados Unidos del hoyo de la depresión ¿cómo salió Europa de la crisis creada por la segunda guerra mundial? a través de la enorme expansión del gasto público social el plan Marshall y ahora que estamos cerca de la gran depresión y se recorta el gasto público social y se bajan los salarios creando todavía un problema mayor de falta de demanda oiga si el sector privado está paralizado ¿quién puede estimular la economía? solo el sector público no me lo recorten ¿se dan cuenta? y se puede resolver y ustedes muy fácilmente si se recupera aquellos recortes de impuestos a las grandes empresas recuerden aquellos datos se consiguen 5.300 millones de euros con eso se pueden creer 6 millones de puestos de trabajo calculado ¿y dónde? es muy fácil fíjense ustedes que en lugar de uno de cada 10 españoles trabajen los servicios públicos del Estado de Bienestar fuera uno de cada cuatro como en Suecia ¿sabe cuántos puestos de trabajo que teníamos? 6 millones ¿cuánto es el número de parados en este país? 6 millones púenme usted haga eso mire que es fácil un estudiante primero de mi programa le responde mire que es fácil el problema no es en absoluto ni financiero ni económico es político ¿quién controla el Estado? ¿quién controla el gobierno catalán? ahí está el tema y háganse también la pregunta ¿quién controla el gobierno del País Vasco? este es el tema clave ¿quién controla el poder político? es ahí es falta de voluntad política claro claro entienda usted cómo se distribuye el poder en nuestro país poder de clase juega un papel brutal y fíjense en aquellos países en que nadie habla de clase social es el indicador donde la clase dominante es más fuerte y aquí nadie habla de clase los pocos se nos mira como antico este navarro nunca cambia es ahí bien es desde este punto de vista que la situación actual es un suicidio colectivo para la mayoría de la ciudadanía para las clases populares pero que le va muy bien a las fuerzas conservadas en este país oiga que están consiguiendo lo que siempre han deseado los salarios bajan los sindicatos lo están crucificando los convenios colectivos están desapareciendo el de Estado y Estado es lo que siempre han soñado lo están consiguiendo lo están consiguiendo le está yendo muy bien ahora la mayoría de la ciudadanía le está yendo muy mal pero que muy mal y la calle en este país se resiente ¿cuál serían otras dos alternativas? bueno una alternativa sería el establecimiento de la Europa de los federal sería el New Deal a nivel de toda Europa y me parecería una respuesta la más razonable en ese aspecto en ese aspecto miren ustedes el Banco Central Europeo permítame una nota que ruego que no me interprete como inmodestia leanse el artículo mío hoy en mi blog que saldrá el lunes en el público y verán ustedes el Banco Central Europeo tiene ya en su normativa que puede hacer eso es cuando es que el Banco Central no puede comprar bonos del Estado pero sí que puede dar dinero a instituciones públicas como ICO para proveer crédito y en cambio el Estado Español no ha pedido dinero para agencias públicas o sea el Banco Central Europeo no puede comprar bonos del Estado Español pero sí que así como da dinero a Banco Santander lo puede dar a un banco público y no lo hacen ¿por qué? porque la banca no quiere el problema del crédito se puede resolver en semanas y luego desde el punto de vista esto es fundamental que puede intervenirse a base de estimular la demanda ¿qué quiere decir estimular la demanda? que los salarios suban que el gasto público social suba ¿y cómo se paga esto? mire el problema no es dinero aunque le parezca muy extraño mire aquellas gráficas ¿se lo puede decir? ¿dónde puede usted sacar dinero? ¿me explico? recupere la carga impositiva de impuestos de subsidiariedades de las grandes empresas y consigue usted cuatro millones de puestos de trabajo eso se lo puede mostrar él dijo ¿hoy cómo se paga? no, no si créanme el problema no es dinero este país tiene dinero el Estado tiene que recogerlo y hacer eso ¿se hará esto en Europa? lo dudo lo dudo no sé algunos amigos de sensibilidad social demócrata creen que bueno Holanda podría ser un paso yo tenía mis dudas que por desgracia se están confirmando se requiere mucho más de lo que Holanda el presidente francés está pidiendo mucho más de lo que está pidiendo puede que la situación se está detrás tan rápidamente que la estructura de poder tenga que responder y ahí la tercera es salirse del euro vamos a ver cuando yo hago esa observación ya a mí en Barcelona se crea un poco de terremoto ahí este navarro de nuevo pues miren ustedes es fundamental que se hable del euro ¿por qué? porque le dije antes lo último que desea Alemania la estructura de poder de Alemania es que España se fuera del euro es que la banca alemana tiene 700 mil millones en España si sale del euro naturalmente que España no paga esa deuda me parece lógico y los alemanes lo saben y mirense el follón que se arma en la banca alemana usted jefe de estado o presidente del gobierno tiene que utilizar esa arma cuando se sienta con el gobierno alemán o con el establecimiento de la troika haga esa amenaza porque si no usted no tiene nada en la negociación bien pero claro para ser creíble tiene que prepararse para salir del euro y ahí es donde todo el sistema sería un desastre oiga no es que ya estamos en el desastre la primera alternativa es continuar como estamos ¿eh? que quiere decir 50% de la juventud no tiene puesto de trabajo ustedes están quemando el futuro de este país no digan que es un desastre que sea un desastre es un desastre oiga pues mire usted salirse del euro tiene que considerarse Argentina dejó el dólar la paridad y en seis meses pudo salir del agujero ya sé que no es fácil pero es que la otra alternativa que es no hacer nada es todavía peor le explico bien yo les he presentado tres alternativas pueden presentarse muchas alternativas pero les puedo decir que es fundamental que no se acepte esa situación y es ahí donde yo quiero hacer un voto a toda la juventud de todas edades de que hay que salir a la calle hay que salir a la calle porque lo que está ocurriendo es totalmente inaceptable y tenemos que reclarar nuestra propia historia fueron las movilizaciones populares que terminaron con aquella dictadura pues tenemos ahora una situación de dictadura ya sé que parece muy fuerte pero oiga los gobiernos están aplicando medidas que no tienen un mandato popular ¿quién le ha dicho al señor Rajoy o al señor Zapatero antes que recortara nada? ¿no estaba en su compañía electoral? ¿o quién le ha dicho al señor más que recorte? nadie está en su programa electoral yo menos lo he leído todos y ahí no aparece en ninguna parte oiga ustedes no pueden hacer eso ustedes no tienen un mandato popular tenemos que salir a la calle para recuperar nuestra democracia una democracia que es muy escasa muy limitada la transición nos hizo un producto que es muy deficiente pero oiga no nos lo debiliten todavía más nos están robando la democracia y es ahí donde yo hago esa invitación que todas las naciones y todos los pueblos de este país de esa península se movilicen porque la gente ya está en la calle y en ese aspecto en una lucha común para que cada país nación pueda decidir por su propio peso pero tenemos un adversario común y es ahí donde yo hago esa invitación a todos a que se sumen a ese proceso muchas gracias aplausos aplausos bueno muchas gracias profesor Navarro yo creo que a la luz de los datos que nos ha podido dar seguro que hay alguna pregunta alguna intervención entre el público tenemos entre 10 12 minutos para poder hacer alguna pregunta directamente muchas gracias profesor Navarro evidentemente en una charla no se puede tratar todo y bastante información nos ha dado pero le quisiera hacer solo esta pregunta usted plantea cómo se puede salir de la crisis pero en una manera que parece indicarnos que hay que volver por así decir al crecimiento económico cuando al mismo tiempo se está hablando de que de esta crisis hay que salir desde otro modelo económico es decir no tenemos que volver a tener dinero para gastar no tenemos que volver a tener que hipotecarnos en horas enormes dedicadas al trabajo con pérdida de lo que es la vida propia cultural social etcétera tenemos que pensar más que en reducir el empleo por las vías tradicionales introduciendo el concepto de que repartiendo trabajo vamos a vivir todos mejor aunque tengamos quizá menos dinero para gastar en su información en su conferencia de hoy no ha enfocado el tema desde esta manera ni tenía por qué lo que le quiero preguntar es que piensa usted de esa especie de planteamiento alternativo verdaderamente no tanto a las medidas que nos dan para salir de la crisis como a la manera de vivir hoy día si os parece alguna intervención más y yo soy consciente que hay otro grupo de personas que están en otra sala que me preocuparía que por estar fuera no tuviera la oportunidad de también yo hago la propuesta de que escriban unas preguntas que quieran hacerme y me las pasen y poder responderles si les parece bien o sea que algunos me asumo que me están viendo en otra aula ¿verdad? pues compañeros o compañeras hagan una carta pasen una nota y me lo pasen me sabe muy mal a ver ¿se me oye? mi pregunta iba en la misma dirección de la primera por lo menos algunos datos que nos dicen es que como vivimos en Donosti o como vivimos en Euskadi o como vivimos en Europa para vivir como vivíamos necesitamos cuatro planetas tres planetas entonces esa idea de incrementar el consumo o mantener el consumo de los hogares no me queda muy claro en un escenario de futuro de sostenibilidad del planeta y de nosotros mismos que a lo mejor podemos porque toda la lógica ha sido siempre de acumular capital y acumular bienes y no de disfrutar la existencia y de convivir entre nosotros a la hora de plantear la salida del euro si en esa amenaza se hiciera real ¿de qué estamos hablando? ¿de volver a la peseta o monedas locales o 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 si yo quisiera saber si en su opinión estamos viviendo una época en la que como dijo hace muchos años un periodista argentino que fue asesinado durante la dictadura de Videla Rodolfo Walsh estamos viviendo una etapa de miseria planificada por los establecimientos a los que usted cita y también quería preguntarle si en esta voracidad que estamos viviendo por parte de los gobiernos por suprimir y eliminar el ámbito de lo público de la mayoría de los países especialmente los periféricos europeos si la movilización social es la única salida o la mejor salida posible o la mejor alternativa posible como respuesta por parte de las clases trabajadoras las más afectadas si es quizá la medida más acertada o si existen otras de otro tipo permítame que bueno les agradezco mucho los comentarios que muy muy interesantes y tocan temas claves van a tener que invitar aquí de nuevo para poder miren a raíz de las observaciones permítame que expanda algunos puntos porque las limitaciones de tiempo me forzaron a enfatizar unos temas más que otros pero yo creo que tenemos que darnos cuenta seguro que ustedes están de acuerdo con ello que la transformación de la sociedad es un proceso que requiere siempre mucha lucha y que en ese aspecto aquella estrategia de que el cambio ocurre gracias que ocurre sí menos ¿me van bien detrás? bien aquella estrategia de que el cambio ocurre año A hora D con la toma del Estado en los países nuestro nivel de desarrollo económico no es probable que ocurra el día de Horace y en ese aspecto tiene que ser una constante presión para ir haciendo esos cambios fíjense ustedes les va a sorprender que según la encuesta valores de la Unión Europea ya casi la mayoría de ciudadanos en Europa están de acuerdo con el principio sin naturalmente es muy importante significar quién lo dijo de que a cada persona según su necesidad y de cada persona según su habilidad ¿usted estaría de acuerdo con esa sociedad? y dicen que sí bien yo creo que lo dicen sinceramente la mayoría de las clases populares por su propia identidad con una clase colectivo dominado es lógico que responda de esta manera pero es que van a quedar sorprendidos en Estados Unidos también se dice así que sí fíjense que significa esto es decir que toda la estructura ideológica del aparato ideológico ha estado montado para que esto no se cristalice bien entonces si analicemos la bondad o falta de ella por ese criterio independientemente que se llame lo que se llame ¿me explico? cuando una intervención pública va dedicada a la necesidad definida por la ciudadanía financiada según la habilidad es un camino hacia ese proyecto ¿me explico? y desde ese punto de vista que se haga o deshaga es si se va en ese camino o no y esto puede ocurrir a municipal a autonómico a nivel de todo estado esto es fundamental habiendo dicho esto entonces yo creo que es fundamental que hay muchas formas de organizar una sociedad pero el principio siempre básico es el democrático y democracia no es sólo votar cada cuatro años fíjense ustedes no sé si han leído mi artículo sobre la señora Cospedal es que es extraordinario que esta señora tenga la la osadía de llamar a estos compañeros y compañeras que se están moviendo los cachos que les llamen nazis pero es que tienen narices vamos a ver señora Cospedal usted está donde está resultado de un sistema electoral muy poco democrático en que le permite a la ciudadanía únicamente responder a unas políticas que no tienen legitimidad democrática porque no estaban en su programa debido a un proceso electoral en el que su fuerza política y sus antecesores controlaron aquel estado y que en el origen de aquel estado fue el general Franco apoyado por el nazismo alemán por favor no su incoherencia no llega a este nivel usted lo que está haciendo carece de legitimidad democrática y se debe al enorme poder de toda una historia es que el nazismo tuvo un papel muy importante en este país bien entonces democracia es no es votar cada cuatro años en un proceso electoral claramente sesgado y que es poco representativo y es la única alternativa que tiene la ciudadanía en este país vote cuatro años no, no la democracia tiene otros componentes en primer lugar el sistema electoral tiene que ser proporcional si fuera proporcional es probable que la señora Cospedal no esté en el gobierno segundo hay formas democracia directa los referéndums las formas de participación asamblearia eso es y enfatizo el aspecto político porque es el clave es el clave el control del estado es el punto clave y es ahí donde estoy muy de acuerdo con otras formas de expresión en la producción el bien común sí pero es que a no ser que cambien esos estados esas experiencias no van a poder reproducirse en niveles de expresión que configuren toda la sociedad no sé si me explico bien como la banca ética claro que la aplaudo pero la considero dramáticamente insuficiente me explico claro que aplaudo la economía del bien común pero es que a no ser que se toque la relación del poder político y del poder económico no va a poder determinar la confinación de aquel país y esto es a mi manera de ver de una enorme importancia o sea que desde este punto de vista vamos ahora a hablar del otro tema mire yo estoy muy influenciado por un amigo mío muy íntimo y nuestro que por cierto quiero aprovechar a presentar a mi esposa que está aquí con nosotros y que la agradezco la bondad de haber venido con nosotros conmigo bien y tenemos como amigo a Barry Commoner que era el padre abuelo del movimiento ecológico progresista de Estados Unidos y me enseñó muchas cosas Barry venía a ver con nosotros acá y tal y era el fundador del movimiento ecológico en Estados Unidos y él le hubiera respuesto como ahora le voy a responder mire usted nunca ni sé que usted no lo hace pero nunca minimicen la enorme creatividad del ser humano que hay que decir que no acepte el argumento de que los recursos son limitados por ejemplo voces de siempre muy bien intencionadas a las cuales por tanto respeto totalmente pero no estoy del todo de acuerdo es que hay un problema de agua en el mundo hombre no fastidie agua no si estamos rodeados de agua diga potable pero es que el ser humano puede transformar aquella agua en agua potable ya está ocurriendo que es muy cara bueno veramos también era muy cara cuando la producción de muchas formas de energía se iniciaron o sea que desde ese aspecto yo no acepto el argumento que siempre tiene un ritintín de Maltusiano de que los recursos son limitados no es que esos recursos se pueden crear mire usted no hay una falta de energía en el mundo hay una limitación del petróleo pero hay energía solar y no dirán que hay una falta de energía solar ¿cuál es el problema? que el mismo poder económico controla el petróleo controla la energía solar ese es el problema el poder político no es que falten recursos yo no acepto que hay una limitación de recursos la enorme creatividad del ser humano que la historia demuestra póngase usted en la situación en muchos aspectos una persona del siglo XIX tendría más dificultades para entender el siglo XXI que en una persona de la edad media la edad media ya no entendería nada nada pero es que en un siglo XX fíjese que oiga usted puede ir de París a Nueva York en tres horas es que el choque porque esa persona entendería algo y por tanto al final no entendería el otro ya no entiende nada porque no tiene capacidad de entender una persona de la edad media del siglo XXI pero una persona del siglo XIX tiene la capacidad de poder ver donde deriva unos cambios ya sé que la respuesta que me darán este Navarro es un optimista tremendo y les admito que sí que lo soy es que si no no estaría aquí pero fíjese que tengo evidencia que me apoye no hay falta de energía en el mundo compañeros y compañeras no hay falta de sol el hecho quien controla el sol es ahí el tema de poder que para mí me intranquiliza y vamos ahora al tema de la peseta vamos a ver es un tema complejo difícil entiendo pero hay muchas maneras tengo un amigo que le tengo enorme estima Juan Torres que les aconsejo que lean todo lo que Juan hace y fíjese ustedes que Juan estamos siempre trabajando es un placer trabajar con él y él está ya muy elaborando esto hay varias maneras una de ellas es hacer una doble moneda usted puede utilizar la peseta sin abandonar el euro de manera que el euro se limita a la situación exterior pero para la economía doméstica utiliza la peseta esto puede o sea legalmente puede hacerse pues oiga que se limite o sea ya ni siquiera se trata de salirse el euro pero es crear otra moneda que permita toda una serie de situaciones que la pertenencia al euro no nos lo permita me explico o sea que muchas maneras de esa transición porque claro lo que no puede hacer es que un estado diga oiga pues mire me saldré del euro el próximo año pues ya lo ha fastidiado porque entonces al día siguiente todo el capital se le ha ido me explico entonces tiene que hacerse de una manera inmediata y que no tiene por qué romperse con el euro pero sí ganar espacio monetario dentro de aquel país y recupere pues la peseta o le llame la república a lo que fuera pero este país no es necesitaria porque es que yo les invito a que piensen lo que seguro que ya lo tienen en el euro es que lo peor es continuar como estamos es que para mí esto es lo yo no puedo aceptar eso es como yo millones de españoles no digamos de catalana eso no se puede aceptar lo que hoy está ocurriendo es que además des cuenta de que estos recortes se hacen única y exclusivamente para el beneficio de una minoría y es que la evidencia de esto es abrumadora ese rescate a la banca ese es el rescate a la banca alemana y es que lo dice el asesor económico de la señora Merkel perdónenme leanme yo lo cito quien lo dice este señor en esa declaración en este diario en alemán no lo dice en este país cuando intenta convencer al parlamento alemán para que paguen para que pasen el rescate a la banca española lo dice muy claramente es el rescate a la banca alemana y se está aquí fastidiando al pueblo de San Sebastián recortándole todo para que podamos pagar a la banca alemana parece extraordinario pero es así miren los datos miren los datos y es ahí desde el punto de vista que es fíjense la imagen que un país extranjero había invadido este país y impusiera estas políticas yo no soy contra Alemania yo creo que el obrero vasco tiene más en común con el obrero alemán que no con sus establecimientos en cada país mire usted lo que le estoy diciendo ¿me explico? ahora el obrero vasco el obrero catalán el obrero andaluz el obrero alemán se tienen que organizar para vencer sus propios establecimientos que hoy están súper aliados ¿me explico? esa es la situación creo que hay alguna pregunta de la sala de arriba que viene por escrito sí, sí, sí gracias gracias es que ricasco y voy a enlazar con lo que acaba de decir que es la unidad de los trabajadores de la clase trabajadora global europea y a nivel mundial algo que se nos ha olvidado y que yo en mi juventud cuando tenía la edad de mucha gente que he visto que ha venido joven sobre todo arriba hay mucha juventud y de lo cual me alegro mucho y ese recordatorio de la lucha de clases pues para mí ha sido bueno pues un aliento devolverme a la juventud pero es que nos pone de manifiesto lo que ha pasado en estos 15 o 20 años de desregulación del neoliberalismo porque el neoliberalismo es una ideología y la desmovilización que tenemos porque aunque hayamos salido a la calle y sigamos saliendo a la calle no tenemos la suficiente fuerza ideológica de principios y de valores para siendo una mayoría siendo el 99% frente al 1% y se vea en términos económicos y en todos los términos no logremos romper el estible semana del gran poder financiero que es global entonces la lucha evidentemente tiene que ser internacional recuperar en términos proletarios si hablo de Lenin me van a chillar aquí muchos jóvenes pero bueno en el sentido de que falta una llamada a la ideología o sea salir a la calle con qué organización con qué objetivos con qué principios además ya no valen las luchas de una fábrica porque hay competencias entre las multinacionales estamos compitiendo en la universidad estamos compitiendo porque es la competitividad lo que marca la Merkel incluso las empresas a nivel de movimiento obrero competimos la fábrica de la SEAC contra la fábrica de Bruselas entonces es fundamental la lucha global contra el neoliberalismo contra la ideología dominante global y el problema es cómo qué hacer y remito a una frase que decía el camarada Lenin perdonar porque desgraciadamente se cayó el bloque soviético no en cuanto al estalinismo sino en cuanto a que había otro modelo económico y otro pensamiento y otra ideología y eso es lo que hay que recuperar porque el pensamiento único neoliberalismo y globalización para ellos no y termino diciendo que sí podemos como lo están haciendo la plataforma antidesahucios Es que ricasco esta sería esta sería la última intervención y ya damos pues que no creo que fuera la pregunta ¿no? era más bueno lo que sí que me permitirá pero yo supongo que hay más preguntas arriba ¿no? o es usted la única pregunta que pero los compañeros y compañeras de ah bueno pues bien 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 no yo creo que elaborando en ese punto teniendo gran simpatía con la postura que usted expresa yo le animo a que redefina no solo la terminología sino también la conceptualización porque es cierto que el obrero alemán el obrero vasco tienen mucho en común pero es que el obrero vasco puede hacer mucho ya en este país lo digo porque mire usted yo ya tenía muchos años y en los años 50 yo estaba ahí de estudiante en Barcelona en la lucha antifascista y los compañeros tosquistas que siempre les tengo gran estima me decían es que Vicenza no se cae en una revolución mundial no se puede hacer nada aquí hombre pues nos ha fastidiado luego más tarde y ha sido siempre una especie de globalismo es que a no ser que cambie toda Europa no se puede hacer nada en España oiga pero yo ya estoy un poco cansado de ese globalismo y es que además se puede hacer muchísimo en Cataluña el señor Mas puede hacer muchas cosas diferentes de la que hace y supongo que el país el gobierno vasco también y es fundamental que no se sopedite toda la lucha internacional no, no naturalmente que hay que establecer estas alianzas y que hay que establecer una huelga general a nivel de Europa totalmente pero no olvidemos nunca porque a veces la extrapolación y el globalismo diluye la lucha local y depende la calidad de vida puede depender de quien gobierne el municipio de quien gobierne la autonomía quien gobierne el país y la nación vasca es fundamental que se recupere esa idea porque es que si no con la idea del global que pasa mientras aquí aquí además mientras tanto entonces la evidencia también es abrumadora nosotros cuando hablamos de hay alternativas hablamos de todos niveles o sea que es ahí donde yo creo que es fundamental el otro es que la vía leninista con la estima que tengo a la compañera ha sido exitosa a nivel internacional en algunos mundos y yo he colaborado en aquellas experiencias pero no creo que esa vía leninista pueda suceder en España o en la vía europea y esto no es lo que estaba diciendo indirectamente no es el día de horache es el constante proceso cuando el municipio de San Sebastián toma una decisión en favor de las necesidades y pagado por según las habilidades está contribuyendo a este proyecto me explico y cuando el gobierno más está recortando para privatizar para necesitar los grupos económicos está destruyendo este proyecto me explico esto se construye constantemente en la vida cotidiana y es ahí donde quiero enfatizar la enorme importancia y es ahí donde es importante que la lucha también sea a nivel local no solo a nivel europeo yo francamente unos elementos de mayor frustración es la enorme pasividad de la izquierda en este país yo ya estoy cansado de las críticas o que esté este partido o que este sindicato y usted qué jorba hace usted usted qué hace porque es que es abrumador la pasividad y usted yo en Cataluña soy conocido y no una persona muy grata para la estructura de poder por razones que usted es seguro que entiende y no tengo acceso a los medios en este país hay una dictadura mediática brutal pero yo voy mire usted les pongo aquí yo cuando volví del exilio lo último que pensaba que haría es lo que estoy haciendo pero cuando vi la enorme avalancha ideológica sin respuesta pues ahí cada día yo publico un artículo me voy a la cama a las dos de la madrugada mi esposa está más que alta de este esposo y continúo ahí haciendo mi labor por este país o proviene información leen los artículos míos no es nada retórico es información mire usted le están recortando y es esa alternativa de incluso dentro de este sistema y esto es fundamental utilicen eso en su lucha ideológica porque el sistema se reproduce no solo por represión sino por la reproducción de la ideología y es fundamental el conocimiento porque es que si no la gente solo cree que no hay alternativas y de ahí que el sistema no se siente muy poderoso en contra de lo que ustedes creen si se sientan poderosos encantados de tener a un Juan Torres a un Vicente Navarro en la televisión y tal pero es que no se encuentran seguros yo soy consciente que no se encuentran seguros tienen miedo ellos también porque si la gente se moviliza saben que tienen los días contados y es fundamental que la gente se movilice bien entonces en un acto de televisión los sindicatos me invitan a leer el manifiesto y luego insisten que tengo que hablar yo no quería pero voy y hay un que se llama Manuel Fuentes Manuel Fuentes y que llega a una situación en la que como era esperar la derecha catalana la situación de los recortes yo de mí usted es que me hace las preguntas ya tan predecibles que es incluso aburrido ¿verdad? ¿por qué no me hace otro tipo de preguntas? ¿por qué es donde hay que recortar? ¿por qué no me hace donde consigo el dinero? y lo puedo decir usted está aquí cobrando 900.000 euros al año no estaría más que pagar más impuestos bueno esto en directo bien y claro este señor ya predeciblemente comenzó a insultarme pues mira usted en menos de una hora TV3 recibió 80.000 llamadas yo agradezco al pueblo catalán que se me ha ofendido que me tratara de esta manera oiga inmediatamente pidió perdón al pueblo perdón a la ciudadanía y querían yo que fuera inmediatamente al día siguiente que se fueran a freír espárragos y no he ido más a aquel programa fíjense entonces que en ese aspecto ¿qué pasa? oiga si ustedes van y oyen la reproducción hidrológica en las tertulias yo les ruego que por favor movilícense cojan el teléfono y le digo siempre nunca sin insultar pero oiga usted está equivocado yo una de las cosas que puse en mi blog es una france que utilizó una persona castellana a la radio como era en directo y le dijo con toda la movilidad oiga usted señor periodista usted está pagado por nosotros usted es consciente que es un servidor público y usted está mintiendo usted lo sabe ¿verdad? que está mintiendo esto en directo es eso lo que la ciudadanía tiene que hacer muévanse llamen a la televisión aplaudo a estos compañeros que van ahí delante de los políticos tenían que ir delante de los periodistas de los propietarios de la prensa porque aquí el punto clave de la democracia en este país es el Estado y los medios de desinformación esa es entonces ya por favor no critiquen o es que este partido y usted que joroba hace y con eso me despido muchas gracias aplausos 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 aplausos